Cierre de un terrible 2018 para el Deportivo Cali. Se fracasa absolutamente todo, tanto en las dos ligas, tanto en la Copa Colombia como en la Copa Suramericana. El Deportivo Cali hoy llegaba con una muy mínima chance, tenía que esperar que Bucaramanga le ganara a Río Negro y que Santa Fe no pudiera ganarle a Millonarios si ninguna de las dos cosas pasó. Ganó por la mínima y esto cierra lo que ha sido un semestre bastante malo para el equipo, donde se conformó una nómina que esperaba más, donde se trajo un cuerpo técnico que se esperaba que pudiera dar más, pero no fue así. Los hinchas reaccionaron a una nueva eliminación y a lo que fue la campaña de este Deportivo Cali en el 2018. Si uno le añade un porqué del porqué del equipo termina fracasando en este 2018, ¿a qué se lo atribuye? No, no, no sé, la motivación, un día juegan bien, al otro día falta de, como te digo, tener el mismo juego constantemente. ¿Le haría usted continuidad a Peluso? No, Andrés sí. A veces yo creo que lo más doloroso y lo que no entienden muchos dirigentes es que se juega con el amor y la pasión que tiene un hincha. Cabrón con el equipo, no más que decir. Bueno, primero que todo, ¿cuántos años viniendo era el Deportivo Cali? 53 años, cuando era la amenaza verde, cuando se jugaba fútbol. Hoy en día no saben, Peluso no sabe si la pelota es redonda, cuadrada, no se sabe si es un cubo, él no sabe eso, el señor ya sufre de amnepsia. Venimos de Calima el Darién para mostrarle a Mejía que tenemos más calidad que él, somos más profesionales, queremos más el equipo. Cuando arrancó este año uno esperaba que este equipo por la nómina que conformamos era otra cosa, un equipo que peleara por algo y al menos diera una satisfacción. Ni Copa Sudamericana, ni Copa Colombia, ni Liga. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, desafortunadamente no se dieron ni los cuatro casos, voy a recordar que la Liga número uno, la Liga local es segunda temporada, la Copa Sudamericana y la Copa Colombia. No sé si fue culpa de los jugadores o el técnico, desafortunadamente el Deportivo Cali se está acostumbrando a ser un equipo en el que solamente participa en todo, hace mucho tiempo no peleamos absolutamente ni siquiera un título internacional, estamos a veces tan cerca, tan cerca, pero siempre algo que pasa es que se cae, desafortunadamente no sé qué es lo que está pasando con el cuadro Deportivo Cali. Prácticamente yo pienso que el equipo fracasa por decisiones técnicas, teníamos la nómina, tuvimos el momento, tuvimos todo para estar luchando por los torneos, pero fueron decisiones técnicas lo que nos dejan por fuera, pienso yo. Para mí el por qué está en las directivas, las directivas desde un principio no se comprometieron con el equipo, no trajeron jugadores, no hubo recambio, los mismos jugadores del año pasado, a duras penas trajeron dos o tres jugadores que no remontaron, es bueno que se fijen las directivas en las canteras, pero que no se base el equipo en las canteras, el equipo tiene que traer gente de peso, gente que lleve a los pelados que están saliendo. No, yo le atribuyo la culpa a los directivos, al técnico, a los jugadores, es un conjunto de cosas, si la cabeza no funciona, a los pies menos, entonces hay que cambiar toda esa estructura del Cali, hacer un revolcón total porque fracasamos de fracaso tras fracaso. La pregunta es una solución para este 2019, ¿qué se debe hacer para que este equipo recobre la grandeza? Tener jugadores que amen esta institución, nosotros estamos viendo jugadores que les preocupa salir al camerino, a tomarse una selfie, a salir a embriagarse, y no son jugadores que tienen ese amor por el equipo, y yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta, un amor por el equipo. Andrés Pérez jugó su último partido con la camiseta del Deportivo Cali, casi una década jugó el volante azucarero que se convirtió en leyenda, luego de ganar tres títulos con la camiseta vertiblanca. Así se despidió para las cámaras de tiempo del hincha, el gladiador, Andrés Pérez. Me voy totalmente agradecido con la hinchada, con la institución, con todos, me voy totalmente agradecido, no sabes lo lindo que fue haber vivido esta experiencia acá, y bueno, para adelante. Yo no me retiro, o sea, porque no se había especulado que me retiraba, no sé quién lo dijo, pero la decisión pasa por mí, si me retiro no, y yo no, o sea, en este momento no me quiero retirar, esperaré que ira a pasar y ya después tomaré la decisión si sigo jugando o no sigo jugando. El cartel de Andrés Pérez, ¿quién lo construyó? ¿Por qué lo hiciste? El cartel de Andrés Pérez, ¿no quieres que se vaya Pérez? No. ¿Le darías una nueva oportunidad a Pérez? Sí. Muéstame el cartel bien para que lo hagamos todos los tiempos del hincha. ¿Era qué? El mejor. Muy bien. Tenemos la opinión de los hicistas del Deportivo Cali, que no quieren que se vaya Andrés Pérez. Me den resentimiento porque siento mucho aprecio por él, nunca renegó una gota de sudor al equipo, y me ha guayado, como dicen por ahí, pero le deseo lo mejor. Espero que siga trabajando las inferiores. Me parece que deberían de renovar el contrato, así sea seis meses más, que no salga de esta forma, con esta campaña tan paupérrima, un jugador que mal que bien dio todo por la institución, dio mucho. Tan desastroso es la administración de este señor, que va a salir de lo mejor, del patrimonio más importante que tenemos los caleños, como es Andrés Pérez. Él, por reconocimiento, por supuesto, salimos, deben dejarlo, sí, que renuncie, que renuncie, de verdad que renuncie. Y Andrés Pérez tiene que caer porque es el patrimonio, es el activo más importante que tenemos los caleños. Un técnico que fracasa con la nómina que tenía el Deportivo Cali, con las aspiraciones y con los pergaminos que tuvo, definitivamente pienso que no puede seguir. Amanecerá y veremos a ver qué pasa en este Deportivo Cali, que en este 2018 dice adiós de la peor forma.